El hospital está al final del camino. A medio kilómetro. Iré atrás con los Marines. Echo 3-1. Presidente, señor. Sargento Griggs. El mismo. Dime, Alex. No lugareños aquí. No es mi decisión. Dime, Alex, el pobre. La misma. Buen trabajo con los rusos. Pues, muchas gracias. Buena suerte. ¡Vamos, Alex! ¡Dimon 2! ¡Es hora de armar Río! Verán que aquí hay muchos objetivos. Cuidado con las ventanas. Aquí los buenos tienen pinta de malos. Es una mierda. Sigue al blindado y no te alejes. ¡Es detrás de ti! Simon 1-2. Aquí Viper 3-5. Viper, ¿cuál es tu posición? Viper se dirige al norte. ¡No! 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 OLDAND'SRON TENGAS. No va a desarmarla, no te aleje. ¡Y ahora traes la 3000 y el autoanula rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy hermano! ¡Relájense perrito! ¡Pero es que ustedes son asesoradores, ¿no? ¡No! ¡Ya hemos pecado! ¡Dimon! ¡Síntacum! ¡Vamos! ¡Vance! ¡Sigue el blindado y no cae lejos! ¡Vance! ¡Va ahí P3-5! ¡Va ahí P3-5! ¡Ey, la unidades! ¡No! ¡Soldado, dónde está su camisa! ¡Y! ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Pero por qué son así tan agresivos conmigo, hermano? ¡Van despejado! ¡Vimor! ¡Sinta equipada! ¡Vance! ¡Sigue el blindado y no cae lejos! ¿Dónde están pasando en revista a los soldados? ¡Pero no cae lejos! ¿Vale estaba pagando en revista a los soldados? ¡Ay! ¡Vue pucha! ¡Que verdad! ¡Santando! ¡Un herido! ¡Uy! ¡Horra, las 12! ¡Ejefeso azul! ¡Segundo piso! ¡Vance en humo y flanqueen! ¡Ariba! ¡Vamos! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Santando! ¡Ahorra el enemigo! ¡Ay, maldito! avance, avance, avance avance, avance ¿Qué es tu juega de pucha? ¿Qué es eso? Tare que me lo vayan Tare que me lo vayan Tare que me lo vayan ¡Ah! Tare que me lo vayan ¡Carmen me corten! ¡Carmen Allen! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Hale! 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 ¡Qué perro! Me metió ese roquetazo ahí, hermano ¡Es mucho ardido! ¡Es mucho ardido, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Avanchamos, avanzamos! ¡Avanchamos, avanzamos! Córrele, córrele, córrele Ahí está, ahí está Ahí lo mataron Ahí está Ahí está Yo vengo a su muerte No vengo a su muerte Córrele Escucha La rata esa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Listo, listo! ¡Espejado! ¡Apaga esto, Rey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apaga esto! ¡Vamos! ¡Apaga esto! ¡Apaga el carro! ¡Apaga el carro! ¡Apaga el carro! ¡Uuuh! ¡Muchas presiones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apaga el carro! ¡Muchas presiones! ¡Nueve! Fue una del carro ¡Está cargando! ¡Está tomando el carro conmigo! ¡Uy! ¡Muchas presiones! ¡Muchas presiones! ¡Muchas presiones! ¡Anda madre! ¡Para la defensa de la Baseball! Mantenha rico, mantenha rico No puede ser, no puede ser Avanzando, avanzando Voy, voy, voy Voy agresivo, voy agresivo Pero silencio Por aqui salta la liebre Si ve que el liebre Ahí me escucha Corre Salto la liebre Ahí pues, ahora si Tranquilo, relájese que eso y te sale No Muy bien Eso queda listo para la mano Vamos, 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 vamos Limpio, limpio Limpio, limpio, limpio Limpio, 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 escambio, listo Uy, ay madre Eso que es No es una granada Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Cuidado Voy, voy, voy Recargando Vamos, estaba que granada Voy hacia el segundo piso Oye, voy hacia el segundo piso Y ahí, y ahí, los paisanos Uy, ahí, los paisanos Ay, ya, de maria Quietos, los paisanos Quietos 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 ¿Qué fue, pucha? Los pelos, los pelos Quietos 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 Está vivo, está vivo Está vivo Te meto para que sea serio. ¡Espejado! ¡Listo! ¡Espejado! Recibido. Todos los equipos reúnanse con el convoy. Nos agrupamos en el hospital para encontrar al famoso Lobo. Vamos por el Lobator. Vamos por el... ¡¿What?! ¡¿What?! ¡¿Qué? ¡Solicito contención inmediata! ¡Cambio! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No lo 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 veo! ¡Esto me pasó muy cerquita! ¡Esto me pasó muy cerquita! ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¡No! ¡Tienes a subir! ¡Esto escucha! Pero es que me tiene alineado. ¡Me tiene alineado! ¡Sargento Biker! ¡Sargento Biker! ¡Me tiene alineado! ¡Voy para la escalera! ¡Cúrame! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Listo! ¡Dónde estás! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Duro! 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 ¡Cantar de duro! ¡Sin contemplación! ¡Domingo destruido! ¡Zona despejada! ¡Repito! ¡Zona despejada! ¡Dogs! ¡Tamino despejado! ¡Vía libre para avanzar! ¡Vamos avanzando! El vestíbulo de los cristales es un tipo de distrazo Dame a mí, acercámele por qué Uy, lo que le dije, ¿sí ve? Lo que le dije, güey Escucha Lo que le dije, que me van a bolear Que me van a bolear ¡Ay! Bueno, se la hace volver a empezar, hermano ¿Y de otra? Están agresivos últimamente No le dejan a uno ni pensar, hermano Segura entrada, parece estar countrytada Aquí la van a � Le dang Hey, hagan para acá que no se explota Se explota Tiene que recorrer Tiene que recorrer No, no se recorre Fuera, no se recorre Vuestro güey Fueron a uno, fuera uno He тоже Fue тов ¡Suscríbete! Me meto por acá, me meto por acá. Evans, cúrame. Listo, fuera. Evans, cúrame. ¡Ay! 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 Evans, cúrame. ¿Dónde está Evans? El que va dentro del parque. Un manzeta escaleado, Evans. Un manzeta escaleado. Un manzeta escaleado. ¡Suena, suena, suena! Listo, fuera, fuera, fuera. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Escuchan, pero le vamos a encargar a ellos. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Avanzo! 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 ¡Me meto! ¡Ay! ¡Escuchan! ¡Me están esperando a los mí! ¡Mito, mito, mito! ¡A este! ¡Mucha hueva! ¡Una satamadica! ¡Voy! ¡Voy el trato! ¡Enemigo al oeste! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡Vamos a ver! ¡Se está en el fuego! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡A tuve! ¡Listo, listo! ¡Listo! 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 ¡Se están moviendo por la zona! ¡A lo este! ¡Listo! ¡Ay! ¡Un bombo de sobra sin este sitio! ¡Aaah! ¡Pucha! ¡Porque tenía que rec... ¡Darme esa munición ahí hermano! ¡Porque me tenía que quedarse munición ahí hermano! ¡Adelante! ¡Uy! ¡Poderá empezar! ¡Ay! ¡Hue pucha! ¡Hay que estar toda la rata ahí! ¡Hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡En serio, serio! ¡Porque vea lo que está pasando hermano! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Comando! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡Para normas! ¡Con la norma de seguridad! ¡En nada! ¡En enemigo! ¡En todo este! ¡En entendido! ¡Los veo! ¡Élante! ¡Me están moviendo! ¡Me le meto! ¡Me le meto! ¡Me le meto! ¡Me le meto! ¡Comando! ¡Me le meto! ¡Ya, te meto! ¡Aaah! ¡30 metros! ¡Sí! ¡Los veo! ¡Élante! ¡Élante! ¡Déjense! ¡Aaah! ¡Bien recargando! ¡Bien recargando! ¡Tengo lo que entiende el trabajo! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Cerdido! ¡Listo! ¡Limpio! ¡Ven, cogenic! ¡Hazzo! ¡Sécuta, pero no! ¡Pero no le traigo a nada, ¿no? ¡Veas a la puerta! ¡Pero no le traigo a nada! ¡Mira esa mierda! ¡Ya te acuerdas a nada! ¡Ah! ¿Me meto un carro ahí o qué? Entendido! Entendido, entiéndalo, sí, porque... A todas las unidades, vestíbulo seguro. ¡Siga avanzando! ¡El lobo no está! ¡Entendido! ¡Los demonos siguen de casa! ¡Capturemos al hijo de puta, Griggs! ¡Siempre que sea con vida, 3-1-0! ¡Vamos a capturar! ¡Entendido! ¡Wuff! ¡Wuff! ¡Voy! ¡Ah, hijo de puta! ¡No puede ser! ¿Pero por qué, hermano, se atravesará así si yo soy cantillo loco? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¡Sí! ¡Todas las unidades, vestíbulo seguro! ¡El lobo no está! ¡Los demonos siguen de casa! ¡Capturemos al hijo de puta, Griggs! ¡Siempre que sea con vida, 3-1-0! ¡Entendido! ¡Siga avanzando! ¡Entendido! ¡Los miles, miles, miles! ¡Los veo! ¡Los miles, miles! ¡Los miles! ¡Cuidado, chico! ¿Tienen ganas de levantarte todavía? ¿Tienen ganas de levantarte? ¡Tengo uno a 20 metros! ¡A 20, lo tenía, lo tenía! ¿Cómo que...? ¡Inamigo en la puerta! ¡Tengo un objetivo! ¡La nada! ¡Comple! ¡Revolvado! ¡Inamigo! ¡Adiós! ¡Listo, listo, listo! ¡Eliminado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está al descubierto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, se resala! ¡Necesito que me cubran! ¡No, se resala! ¡No, se resala! ¡No, se resala! ¡No, se resala! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Vacen tanta munición! ¡Valzos, espalzos! ¡Ve uno! ¡Loreste! ¡Sí, los veo! ¡Esta, lo sacamos de la ruta al nido! ¡Ya, los sacamos del nido! ¡Se están moviendo! ¡Los veo! ¡Uy, pues, pucha! ¡Cúbre! no me cogió a quemarroca, a quemarropa ese animal a quemarropa me cogió a quemarropa enemigo, noroeste chica, mandando, me están volviendo quítese los agentes vengo uno, a 20, vete necesito que me cubran ay, madre, una granada hay, madre, pero ¿porque no se quitó? porque tenía que atravesarse vengo uno, a 20, vete ah entendido esperes que lo recargue vamos suave esperes por acá fuera acá uno otro ahí esto lo están descubriendo no veo nada pero bueno, vamos para granada ¡Ajimar! ¡Adelante! ¡La tengo! ¡No veo nada! ¡Se están moviendo! ¡A 20 metros! ¡A 20 metros! ¡No veo nada! ¡Ah, sí! ¡Ay, marica! ¡Pero usted por qué estaba vendido allá, hermano! No entiendo que... ¿Qué hacía? ¡Ezampo allá, hermano! ¡Objetivos en el pasillo! ¡Tengo un objetivo! ¡Veo uno! ¡Norooeste! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Era va en un culo! ¡Pero pongale! ¡No ve en un culo! ¡Pero hay! ¡No veo nada! ¡Tengo un objetivo! ¡Esto por esta sala! ¡Enemigo! ¡Escúchelo, escúchelo! ¡Ese man está por allá hablando un jopo y nadie es capaz de encontrarlo! ¡Está esperando que yo lo haga todo y lo esperando que yo lo haga! ¡Vance! ¡Vance! ¡Entendido! ¡Vance! ¡Se están moviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡No está! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡No Michigan! ¡Hay un tipo en la cercanera! ¡Tengo un objetivo! ¡Oh, rata! ¡Rata, rata, rata, rata! ¡Está entendido! ¡Ah, Ramón, vaya, Ramón! ¡Ay, lo va a matar, Mar Ramón! ¡Lo va a matar, Mar Ramón! ¡Yo, yo, yo lo vengo, yo lo vengo! ¡Hay un tipo en la cercanera! ¡Listo! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Lobo despejado! ¡Vamos avanzando! ¡Voy, voy, voy! ¡No hay rastro del lobo! ¡Intentan mantenernos alejados de algo! ¡Eso no cabe todavía! ¡Este lugar es una puta morgue! ¡Podría ser una emboscada! ¡Quieto! ¡Mejor revísenlos! ¡A todos! ¡Quietos! 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 ¡Porque me llama Castillo Loco! ¡Quietos ahí! ¡Quietos, mis amigos! ¡Véanlo, véanlo ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Quietos, quietos! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Estás al frente de esto, 3-1. Demon 3, aquí 1-2. ¿Cuál es su situación? ¡No te muevas! ¡No te muevas, carajo! ¡Arma! ¡Quietos! 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 ¡Quietos, hermano! ¡Quietos! ¡1-2 a todo, Demon 3! ¿Me reciben? ¡Demon 3, no respondes! ¡Encuéntrenlos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Escuché, escuché, escuché! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Que más harán! ¡Ay, ¡me escucha! ¡Me robé, colei! ¡Cierto, quieto, quieto! ¡Ese desgraciado está pasando! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Y acabenlo! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Lancenlo y franquen! ¡Adelante! ¡Migo! ¡Luca! ¡Se debe de una aclarada! ¡Las muestras! ¡Las muestras muriendo! ¡Adelante! ¡Enemichas! ¡Código a metro! ¡Las muestras! ¡Muévanse a mi bien! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Está bien! ¡Me escuchan! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Dónde están? ¿Por qué tenían que meterse allá, hermano? ¿Dónde están? ¿Entendido? ¡Tengo un objetivo! ¡Tengo un objetivo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos al rastreo bajo! Cúrame, 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 muñeco Cúrame, muñeco Ya no le metimos, muñeco Escucha ¡Oh, muñeco que no le metimos! ¡Oh, muñeco que no le metimos! ¡Yú, rata! ¡Yú, rata inmunda! Escucha ¡Bien hecho, Echo! ¡Bien hecho, Echo! ¡Bien hecho, Echo! ¡El placer es mío, sargento! ¿Se sabe algo de Dimon 3? ¡No! ¡Y ver dentro de ese cuarto! ¡Entendido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Abra esa mierda! ¡Abra esa mierda rápido, hermano! ¡Cámara lista! ¡Árala! ¡Ah! ¡Perrito sin sangre si estás ahí! ¡No, vamos a salvarlos! ¡Vamos a salvarlos! ¡De una! ¡De una! ¡Recibido! ¡No puede ser como siempre el trabajo más pesado de mi hermano! ¡Puerta al frente! ¡Quietos! 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 ¡Grex! ¡Vamos a entrar! ¡Espera! ¡Alto! ¡Uy! ¡Nos gusta! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Enemigo! ¡Porque la sangre que se derrama por mi niñas sensibles! ¡Es una victoria! ¡Es una victoria! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Digo lo vi! ¿Estás bien Alex? ¿Qué haces? ¡Omar Suleman! ¡Ahora estás en custodia de esta fuerza de operaciones especiales! ¡Haz lo que digo! ¡O eres hombre muerto! ¡Sí carajo! ¡Equipos Demon! ¡Los Marines están a salvo! ¡Tenemos a Lobo! ¡Lo trasladaremos a la embajada! ¡No! 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 Gracias.